Los tiempos de Dios son perfectos. Hay quien lo dice y quien lo afirma. Y hay quien lo concreta con una fiesta patronal. Hay quien tiene la fe y la demuestra con acciones buenas. Y de los que yo hablo se organizaron para hacer un evento totalmente gratis. En Santa Ana, Zumpahuacán, 26 de julio, en honor a la Virgen de Santa Ana. Y para que se vea bonito y venga de lo mejor de allá, de Guerrero vienen unos turazos, señores. Me preguntaron de la tierra en que nací. Soy de Guerrero, con orgullo respondí. Así juegan, señores, la ganadería del Rancho La Palma de Poloncingo Guerrero. Con esa fama internacional, con esa calidad y con la fama de prestigio y con la fama de no quedar mal. Por ello y muchas cosas más, se contrataron a los toros del rancho. La Palma de Poloncingo Guerrero. Para que jueguen en Santa Ana, Zumpahuacán, 26 de julio, en honor a la Virgen de Santa Ana. Y los amigos organizadores visualizaron una cuadrilla de jinetes también de lejos. Porque dije, él no va a estar fácil ponerle buenos jinetes a tales toros de tan buena calidad. Y se contrataron a la palomilla de jinetes de Rafael Cruz Farías, los lobos de Michoacán. Los lobos de Michoacán. Los jinetes lobos de Michoacán. Los de Rafael Cruz Farías. Los lobos de Michoacán, de Lobito de Aristeo. Ay, Michoacán. Tus paisajes un primor, tus mujeres un amor, que en mi corazón está. Y para que se midan bien sus tallas y sus calidades, hay dos retos. Ese toro el machete va contra el mariada de Tecario. Y el segundo reto es el perfume contra el rayo de Pedernales, Michoacán. Dos jinetes michoacanos, dos toros de Guerrero se van a dar con todo. Invita a Beto Mérida, Lionel Palermo y Ramiro Acosta. Evento totalmente gratis. Todo en honor a nuestra Virgen que celebramos en Santa Ana, Zumpahuacán. Y en la locución, buena la vocesona del filósofo de los ruedos, Trini Návara igual a Guerrero. Este 26 de julio, celebramos a nuestra Virgen de Santa Ana. Todo será totalmente gratis. Tú eres el invitado de honor. Estos chavalones se aventaron con todo, menos con miedo. Será increíble. Comenzamos a las 8 de la noche y habrá muy buena música durante todo el evento. Te esperamos. Todo en honor a nuestra Virgen de Santa Ana.